¡Ey! ¿Qué onda, Foxes y Roxas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Amnesia, I'm Marching for Peaks Y pues bueno, vamos a darlo, let's go En el capítulo pasado, despertamos de la nada en una habitación y ahorita estamos aquí en un hotel, parece que sí Y vimos pasar por unos niños aquí, así que a ver Ok Wow Ok Parece que a la gente le gustó cómo torturaron a la señorita Ok, cerrado Ah, pero está cerrado Chale mi banda Pero, está abierto por esos lados ¡Ah, caray! ¡Eh! ¿Es dónde? ¡Ah! Mandus, me conoces ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Dónde están mis hijos? Atrapados, Mandus Debajo de nosotros Muy bajo La máquina está mal Está agrietada Está inundada Las mámparas están bajadas Los niños enjaulados Si me ayudas, puedo ayudarte a liberarlos Mandus Restablece el poder Drena la inundación Y vuelve a arrancar esos grandes motores ¡Ah, caray! ¿Dónde tengo que ir? Hola ¿Eh? ¡Ah, caray! ¡Hola! Mi gente ¿A qué se refería con esos grandes motores? ¡Ah, no es cierto! Te voy bromeando, no es cierto, no es cierto Juro pedo Jueguito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ok Mejor me voy por esa puerta ¡Ojo! Ahí está Ok Me voy por aquí ¡Qué miedo, vato! Ok Estoy afuera ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡Very nice! ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? Ah Ok Ya me acaban de De bloquear la puerta Y No puedo abrirla Así que No puedo Supongo que tengo que investigar Ok Hay una nota Ya saben Pausen el video Y luego léalo Está cerrado Ok Vámonos por acá Ok Checo Está encerrado Oye, ¿por qué todo está encerrado? Parece que esta gente Sí que Les gusta proteger sus cosas, eh Y nuestro prota Ya acaba de escribir algo Ah, caray Ah, sí es cierto Se me lo que Es que esta cosa Le cambiaron la configuración Mi diario Osos y bañeras Y después de la fiesta Ella me tomó del brazo Y dijo Ah, tomó el del brazo Y dijo Cariño ¿Cómo has ido tan rápido Desde la sala de trofeos Hasta el baño? Todo el mundo Piensa que eres Mago Mi amada Lilibet La casa de mi padre Tiene muchas salas Y la mía La mía también tiene Sus cámaras secretas Ok Esto Para mí es algo Bueno Voy por la otra puerta A ver Ok No la puedo abrir No la puedo abrir Genial No la puedo Ni abrir Abro esto Y Estamos En una Especie de 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 sala de trofeos O algo así Ah, caray What Ah Escuché pisadas Ok ¿Qué pedo? What? Oh, what? What? ¿Cómo? A ver ¿Puedo pasar? No, necesito Ah, sí puedo Pero puedo salir, ¿no? Ok Ah, perro Ya entendí A ver, lo dejo arrastrado Ah, perro Me sacó pedate, güey Pero bueno Vale, vale Por aquí Ay, güey Tengo miedo, güey Oigan, de hecho Mi gente Una cosa No hay No puedo abrir ni opciones De cuánta De cuánta ¿Cómo? Ok Muy bien Okidoki A ver Ah Ok 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 No me abrió esto Hmm Ok Entonces Son Se divide en dos partes ¿O cómo está? A ver Está cerrado por aquí Ah No me jodas Yo sé si se fue Sonido Ok Está cerrado Ay, güey Ok Por mi curiosidad Pues fue eso A ver Ah, caray Ok Ah, caray Sangre De acuerdo Ok, almohaditas Ok 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 De acuerdo De acuerdo ¿No voy a pasar por aquí ahora? No, no puedo No, pues Supongo que tengo que regresar por donde vine Ok De acuerdo Hay luz Ok What ¿Qué es eso? No mames ¿Qué? Pido Las manos están ensangrentadas En carne viva Froto y froto Pero el dedor No desaparece ¿Cómo voy a coger ahora a mis hijos Con estas manos? ¿Cómo los voy a dar un beso Con los mismos labios Que han dado Estas órdenes ¿Qué? O sea Que no eran almohadas Si Ah, caray Hay algo por aquí Una nota Ya saben Ok Ay, güey Esto es para esconderse, ¿no? En caso de Que este güey vuelva No manches Que pido Yo no Yo no Yo por ahí no paso, gente Yo no voy por ahí Ay, güey No manches Ay, hijo Ay, no Y es por allá Donde tengo que ir Ok Tranquila Ay, güey Señor monstruo Por favor No me ataque Ok Ok Ok, no veo sangre El güey dejó sangre Porque antes en ese pasillo No había sangre Eso estoy seguro Porque si me corro bien Ok Lo cierro A la fregada Ok Algo pasó Este cerdito Se va al mercado Lloraré todo el camino A casa Este cerdito No se come nada Nada de nada Ok Güey No Es que me estás Jod Están abiertas Las malditas puertas No, güey Estás asqueroso Ya viene Venga, papa Es por aquí Ah, caray Serán los niños De De nuestro protagonista ¿Cómo lo llamaban? Pues le está diciendo Papa Ok Vámonos Ah What? What? Se escuchó un grito, eh Ok No puedo abrir, ¿verdad? Ven a ver esto, papi Hemos encontrado un huevo Un huevo de piedra Ok Esto me está dando Una mala Es Uh Uh What? Ok Ya me estoy despertando Ay, güey Ok Veo que esta cosa No tiene límite Porque Porque ya me hubiera Permitido recargarlo Es que no Es que literal, gente No sé No sé cómo esta cosa Es que anteriormente Los otros amnesias Tenías que recargar esto Venga, lento Es que es por aquí Ah, caray Ahora me dice lento El güey Ok Tenemos Otra El temblado de la tierra Que estás notando Es por nuestro intento De eliminar las aguas De la inundación Traición Mandus No la han jugado Tus hijos están atrapados Por culpa de esto ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo encontrarlos? Siempre me vas profundo Mandus Por la sala de pistones Por los túneles Después se encuentra la cloaca Y retira el agua putrefacta Yo te ayudaré en lo que pueda Pero debes darte prisa, amigo Ok A la madre Es en serio Que hay que azotar bien fuerte El teléfono, ¿sí? No, hombre Tampoco le digo Muy bien, amigo Yo te veré Para más tarde esta noche Y luego Madres A ver Entonces Nuestros hijos Están ahogando Ah Nuestros hijos Están ahogando O sea, mis hijos Están ahogando Pero dicen que Estaban encarcelados O algo así Ok Chetos No seas cabrón Gente, tengo miedo ¿Qué fue eso? Escucho los sonidos De una mujer Ok Hola, macho Ok, no me está haciendo nada Lo retiro Puchi Ok A ver ¿Cómo abro mi Mi diario? Saboteador ha estado por aquí Qué curioso Los portones Están demasiado Hombre, no podría levantarlo Ah, pero esta es otra cosa A ver Oye, ¿será esto? Por curiosidad A ver Ok Oh No Voy a investigar un poco Por aquí Ok 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 ¿Qué es lo que está bajando? Eh No entendí ¿Qué es lo que bajó? A ver Ok Ah, caray Está cerrado De acuerdo Híjole, es que Hay alguien aquí, ¿no? Y otra vez los temblores Es que Es que dijo De que la inundación O sea Fue el causante del agua Dice que es el agua Pies y ojos Vendados Pequeños huesos En el huerto Oye He llevado Este mundo Sobre mis espaldas Con las piernas Entrelazadas En mi cuerpo Maldita alma Miserable No he creado Nada más Que máquinas Mal Ok No, pues me subo Por aquí Ok Y ahora ¿Y ahora qué hago? Brinco por acá Y me subo por aquí Ok Au Ah Ah Perro Ok Vale Está bien Ah Así es Mucho más fácil El liberarse del camino Yo pensé que Bueno Aprendí una lección No todo es parkour Ah, pues este lo tiene ya Acá hay una puerta Hala Súbete Ok Con este Ok, ok Con este me co Ok 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 Ah Ahora resulta que va a llover Y esto se acaba de desbloquear Ya Por favor Basta de De temblores Güey Es que así No Ah Suhecha Ay Güey Que cada vez que avanza el juego Cada vez me asusta más Ok Dos caminos Bueno Uno ya está bloqueado Así que me voy para acá Ay no Ah no Sí Estaba desbloqueado Ok Ese está bloqueado Ok Genial Ah la bestia Oye What ¿Qué fue eso? Ok No me digas que alguien viene por mí Ya pasé Ya pasé Ya pasé Ya pasé Pasé en el Pausa en el video Y Y Seguimos A ver Quítate Ok Chetos Ok Ya juego Deja de trabarte Ya no te trabes Juego Dios mío Otra vez este Güey Ok Ok Él está aquí Aguas Cierra esto Cierra esto Ok Ok Había una pieza Había una pieza No Me acuerdo que había una Por aquí Ándale Aquí está Ok Ok No No me la cierres Tú Personajito Ok Dios mío Híjole Que si este güey Me aparece Ok 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 Cierra esto Ok Ay Cabrón No Oh Oh Shit Caray Pero yo lo vi Dios mío Actívate Ok Me voy por aquí 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 Oh shit Ok Me voy por aquí Me voy por aquí Papá Síguenos Sabemos el camino Ok ¿Dónde? Ok Ok Vámonos 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 Porque si tengo a este güey Detrás de mí No quiero que me estés persiguiendo Ah Yo lo Ok Por aquí What No te muevas Por el amor de Dios No te muevas Que no entren los ojos Que no te entren los ojos Voy a Enjuagártelo Ya Todo irá bien Solo necesitas tumbarte un rato Enoch Mira a tu hermano ¿Cuántas veces os he dicho Que no juguéis en la bodega? Ay wey Dios mío Él está aquí Ay wey ¿Qué es que que vendría? Ok Ok ¿Qué hago? Ok Ok No puedo activar esto Ah 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 No lo vi Ok Ok Ah Vale vale Esto cierra Ok Me Desinfecta Supongo Oye esto se parece mucho al del menú del juego Ok 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 Ah Gente Creo que voy a acabar aquí el video Porque el chile ya Ya fue mucho Bueno gente Si les ha encantado este increíble capítulo de Amnesia a Matching for Pigs Suscríbanse Dejen su hermoso like Y ya nos vemos en el próximo capítulo de esta increíble serie Y sin más que decir Ahí nos vemos Bye Nos vemos en el próximo capítulo de Amnesia a Matching by Gracias.